Ya no ves mi manera de creer Sin dudar estoy de pie Siempre hay algo en mi Subiendo amargo y no puedo entender Sabes que recordaré Tus abrazos en mi piel El juego ha terminado Y otro día está llegando ¿Cómo ves siempre? Será que el chico soñador Y mis amigos creen Que nunca lo hice bien Y lo he intentado Más de una vez Sabes que te esperé Bien, todos necesitan algo Pero yo sigo buscando Y más de una vez Sabes que te esperé Bien, todos necesitan algo Pero yo sigo buscando Otra vez estoy cerca de saber Y las voces que escuché Son ricos, muy lejanos Los niños me están controlando Tú, has cambiado de actitud No tienes la misma Tú, si fue una mentira Dime por qué duele tanto Como ves siempre Sería que el chico soñador Y mis amigos creen Que nunca lo hice bien Y lo he intentado Más de una vez Más de una vez Sabes que te esperé Bien, todos necesitan algo Pero yo sigo buscando Perdimos el momento No hicimos lo correcto Y bajo el mismo cielo No te puedo negar Que el mundo es muy pequeño Que seremos eternos Cuando borres tus miedos No me podrás negar Más de una vez Sabes que te esperé Bien, todos necesitan algo Pero yo sigo buscando Y más de una vez Sabes que te esperé Bien, todos necesitan algo Pero yo sigo buscando No me podrás negar De una vez ¡Suscríbete al canal!